Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimela Cardona de MarimelaCardona.com. Hoy es el día número 9 del reto de 45 días. Te reto a ser millonario, a ser saludable y a ser feliz. Pero en este reto especialmente te estoy invitando a tener un cuerpo saludable. Son las 11 y 11. Esto no es casualidad. Ahora nosotros podemos sincronizar nuestra vida con lo que nosotros queremos y nosotros podemos tomar decisiones conscientes de tener una sincronicidad con lo que es el tiempo. Tú puedes sincronizar tu tiempo. No es una casualidad ver el 11 y 11. Yo me puedo programar, me puedo reprogramar para poderlo ver y para poder decidir y elijo ser hoy una persona saludable. Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy especial y es el tema Estoy gorda, me abandoné. Ese es, digamos, el... Y hay otro que me gusta mucho que dijo ayer una participante, creo que fue Sara, y dijo, Marimeida, hagamos un detox del alma, vamos a desintoxicar. Antes de eso, de hacerle un detox, de desintoxicar el cuerpo, vamos a hacer un detox de nuestra alma. Estamos gordos porque estamos gordos, pero llenos de emociones negativas. Estamos con muchas emociones fuertes. Entonces, ese es el problema. Vamos a hablar hoy, el sufrimiento que te genera el sobrepeso y la obesidad te pueden durar toda la vida, aunque el hecho que lo provocó ya haya pasado. A veces nos quedamos, ayer hablábamos de que nos quedamos en el pasado. Hoy mi cuerpo es lo que yo hice en mi pasado. Si tú quieres saber cuál es mi pasado, mira mi cuerpo. Si mi cuerpo está gordo fue porque en el pasado comiste. El cuerpo es el pasado. El cuerpo es el reflejo de nuestro pasado. Sin embargo, mi presente hoy fue de un pasado que comí mal, que comí mucho, que no supe comer, que tuve emociones que no expresé, pero puedo trabajar la visualización cuántica, puedo verme, puedo proyectarme y decir, ¿sabes qué? Quiero un cuerpo esbelto, un cuerpo bonito. No importa cuántos años tengas, la edad es lo de menos. Hasta mi papá en estos días lo vi tan lindo y me decía, no, mija, es que yo me siento súper bien. Estoy comiendo muy bien. Estoy haciendo ejercicios. Entonces, sí se pueden hacer cambios. No importa si tienes 10 años o no importa si tienes 80 años, porque es un cambio, es una decisión que nosotros podemos hacer para ser saludables. Entonces, si no aceptas que tu pasado no fue el que te llevó a ser este presente, de este gordo, de esta gorda, entonces vas a seguir sufriendo. Ante el sufrimiento solo intervienen las emociones. No solo intervienen las emociones, sino que también intervienen los pensamientos obsexivos, tantos del pasado como del futuro. Entonces, vamos a empezar a concentrarnos en nuestro presente. Ok, yo acepto y reconozco frente al espejo, frente a mí, frente a ti, frente a todas las personas que están a mi alrededor, acepto que tengo un problema y ese problema es de sobreteso. Listo. Estoy en obesidad tipo 1. ¿Por qué? Porque hice unos cálculos y ese video ya está anteriormente. Hoy me voy a enfocar en, déjenme un segundo que tengo aquí, el tema... Oh my God, ¿qué se me hizo? Se me perdió el tema, tu cerebro reptiliano, ¿dónde estás? Ok, entonces, el sufrimiento es una elección. ¿Por qué es una elección? Hablábamos ayer, el dolor es parte de nuestra vida humana. Es normal sentir dolor. El dolor es cuando yo pongo el dedo en una parrilla, me quemo, inmediatamente hago así, voy a pasar la calle y viene un carro, inmediatamente me retrocedo. ¿Por qué? Porque el cerebro reptiliano tiene un mecanismo que se activa frente al dolor para que tú reacciones y no te quemes o no te mueras, porque el cerebro reptiliano lo que quiere es que tú permanezcas vivo. El sufrimiento, entonces, es cuando tú decides quedarte y no aceptar el dolor. Va a doler, cualquier proceso de pérdida va a doler, pero el sufrimiento es una elección. Muchas veces sufrimos y nos quedamos anclados en el pasado porque es que yo me comí el chorizo de la noche derramada, ya, tranquilo, ya, o sea, te comiste un chorizo, punto. Entonces, el sufrimiento es una elección, incluso a veces es una posición de la vida. Pero mira lo que trae lo que es el sufrimiento. Hay gente que manipula porque se queda con el pasado, se queda anclado en el pasado y entonces, ¿qué beneficios me trae entonces el sufrimiento? Hay algo detrás de eso, hay algo de manipulación. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. El sufrimiento te genera el sobrepeso y la obesidad. Te puede durar toda la vida, aunque el hecho que lo provoca haya sido en el pasado. Ante el sufrimiento solo intervienen las emociones, no solo intervienen las emociones, sino que también intervienen los pensamientos obsesivos, tanto del pasado como del futuro. Entonces, te preocupas mucho por el futuro, te obsesionas por el pasado y en el presente, ¿qué estás haciendo? Sigues diciendo que es que cuando eras chiquito te hacían comer toda la comida, que es que no te enseñaron a comer, que es que te dieron solamente chicharrón. Entonces, yo le echo la culpa a mi mamá y a mi papá de que me dieron chicharrón, que no me enseñaron a comer fruta y hago una cuenta de que fue lo que me enseñaron en el pasado. Y en el futuro, entonces, me preocupo porque ¿cuándo será que voy a adelgazar y lo quiero hacer ya? O sea, entonces no me ubico en el presente. Entonces, a mí, personalmente, me surge una pregunta. Entonces, ¿qué beneficios secundarios me trae la negación al sufrimiento? Porque si yo estoy sufriendo y si yo estoy negando el que estoy gorda, el que voy a perder peso y genero un dolor y me niego a hacer un cambio en mi vida, tiene que haber algo dentro de ti que te trae unos beneficios. Hoy vamos a hablar de eso. Muchas gracias a todas las personas que han saludado. Lo que pasa es que no he querido saludar porque quería enfocarme en lo que voy a hablar hoy. ¿Qué beneficios secundarios te trae la negación y el sufrimiento? A ver, ¿qué estás guardando detrás de esa barriga? A ver, ¿qué estás guardando de tanta grasa? A ver, ¿qué estás guardando en estos brazos tan gruesos que me estoy aquí alimentando bien para ser fuerte? A ver, ¿qué hay detrás de eso? Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Me encantaría que me colocaras los comentarios en la medida en que vamos trabajando y empieces a pensar, ¿qué beneficios secundarios me trae la negación y el sufrimiento? Mucho cuidado. ¿Saben qué? Trae más cosas que ni pa' qué. Ni que ni pa' qué les cuento. Es mucho lo que trae detrás, es mucha manipulación, es mucha... ¿Me ayudan, por favor, a compartir el video para que las personas que están en obesidad, que están en sobrepeso, a esos hombres barrigones que están escondiendo en la barriga, especialmente los hombres que no dicen nada, pero ponen un cuidado. ¡Oh, my God! De los hombres voy a hablar hoy, pero no le cuenten a ellos. Vamos a adelgazar nosotras y nos vamos a poner bellas nosotras, porque como hablamos tanto, bla, bla, bla. El hombre calladito, pero pone mucho cuidado. Así que, bueno. Por favor, los hombres, no importa si no hablan, pero lo importante es que se queden ahí y se den cuenta que el hombre detrás de la barriga esconde muchas cosas de negación. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Voy a hacerle un saludo a las personas que están, para que sepan que aquí estoy, que estoy pendiente. Hola, Milena, ¿cómo estás? Hola, Jesús, Elena, Jesús, Elena, Gramón, Elizabeth compartió el video. Muchas gracias, Elizabeth, perdón, Lizbeth Ríos. Muchas gracias por compartir. A todos los que están compartiendo, les agradezco muchísimo que compartan los videos. Hay muchos gorditos que necesitamos ayuda. Me incluyo porque estoy en sobre, en obesidad tipo 1. Ascari Castillo, hola, ¿cómo estás? Claudia Piedraíta, hola, ¿cómo estás? Claudia Ángel Coronel. Tenemos un hombre acá, Ángel. Espero que represente los hombres. Ascari también. Bienvenidos los hombres. Hola, mi Vanessa hermosa. Hoy vamos a trabajar algo muy importante y es, si te sigues quedando en el proceso de la negación, es porque tienes unos beneficios para ti. Así que, escuchemos bien esta cosa que vamos a hablar hoy, porque eso nos va a hacer como un clic y nos va a ayudar a tomar, a tomar decisiones. Antonia Ramos, hola, ¿cómo estás? José Moreno, Pedro Fernández, Juan Izquierdo, Sara Peláez, hola, mi Sara Bella. Buenos días, linda. Sara, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Enrique Martínez, veo que están entrando muchos hombres. Me gusta esta vaina. Me gusta porque vamos a empezar a hablar. Listo. Voy a hablar, voy a ser concreta como los hombres. ¡Ay, pues pocho! Voy a sacar lo masculino en mí. Mentira, sí. Deje de bla, bla, bla. Ay, grano. Listo. Dice, quizás en primera instancia ninguno, ¿sí? Quizás en primera instancia no te trae ningún beneficio. Me está perjudicando en mi peso. Sin embargo, al permitirme dar cuenta de que estoy en estado de negación, mi cuerpo me está hablando y tiene un beneficio oculto, es conveniente destapar esa, a ver, a ver, destapemos a ver qué es lo que hay para poder aprender a hacer algo diferente ante el dolor. Detrás de la barriga que está así, hay unos hombres con la barriga así, se sientan y muy queridos, inclusive nosotras también. Por eso tengo esta blusita anchita para que no se me note mucho la barriga cuando me siento porque se me salen unos gorditos acá. Entonces, miren cómo yo oculto la barriga detrás de la ropa y esta blusa no me la colocaba desde hace como varios días. ¿Cuánto hace que no me veían esta blusa? La verdad, díganme la verdad. ¿Cuánto hace que ustedes no me veían esta blusa? ¿Saben por qué no me la ponía? Porque me sale este gordito, me sale este otro gordito y me sale este gordito. Y saben que cuando yo la compré no me salían estos gorditos. No me la colocaba porque no me había dado cuenta. Ya superé la etapa de la negación, pero estoy en esta etapa de cuáles son los beneficios que me trae el seguir negando y estar en la etapa del sufrimiento. Porque cuando no acepto el dolor me paso a la etapa del sufrimiento. Hablábamos ayer, el dolor y el sufrimiento son diferentes. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional. Entonces, negarme a vivir el dolor, defenderme del dolor, no responsabilizarme de mi dolor. Sí, a mí sí me duele verme así, sí me duele verme así y a toda hora estoy haciendo así y a toda hora estoy haciendo así y disimulando para que esto no me quede así. Sí, fíjate cómo somos y me siento y me subo la pretina para subir la barriga y hago esto y me pongo la blusa ancha para que cuando me sienten no se me vea la barriga. Entonces, hay una negación a vivir el dolor, a defenderme del dolor, no responsabilizarme de mi dolor, buscar un salvador y que me saque de mi sufrimiento. Entonces, no acepto la situación que me produce dolor, ¿por qué a mí? Y empiezo a decir, ¿por qué a mí? Yo soy una víctima. Gracias, hija y Fredo. Ay, tan lindo que habló. I love you. Ya lo intimidé. Me hubiera quedado callada, me hubiera quedado callada. Sí, Fredo, gracias, gracias por apoyarnos. Entonces, que me saque de mi sufrimiento. No acepto la situación que me produce dolor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque yo he sufrido tanto. Porque yo estoy gordo. ¿Por qué a mí? Y entonces empiezo a victimizarme. ¿Y ustedes saben qué hacen las víctimas? Las víctimas son los más manipuladores que existen. Hay una manipulación dentro de ese ser. Es manipulador. Manipula el entorno como se le antoje. Es que yo estoy sufriendo. Y entonces, eso es para poder manipular el entorno. ¿Sabe qué es un manipulador? Alguien que coge los hilos de las personas que están alrededor y a él le conviene ser manipulador y a él le conviene ser víctima para poder manipular como se le antoje la situación y arma la pataleta y arma la escena para seguir manipulando. Eso es uno de los beneficios de no aceptar el dolor y continuar con el sufrimiento para poder tener la víctima ahí. Miren todo lo que se esconde. Yo tampoco lo sabía si lo supiera, hombre bendito sea mi Dios. O sea, sería maravilloso. Pero tampoco yo lo sabía. Esto es un proceso, pienso que de aprendizaje, pienso que de empezar a dar la cara y empezar a decir, ¿sabes qué? Sí, estoy sufriendo. Sí, ¿sabes qué? Acepto. Me estoy engordando. No entiendo por qué ya esta blusa no me sirve. A toda hora estoy haciendo así. Fíjense mucho en mí. No tengo que hacer mucho trabajo para demostrarles. Esta blusa no me la ponía hace más de, no sé, muchos días. Si quieren, revisen los videos y se darán cuenta que no me la ponía porque yo decía, ¿qué calor? Es que los calores de Keta, como tengo los calores de Keta, los calores de los 50 años, entonces esos calores me estorban mucho aquí. Claro, era que no me entraba. No me entraba esto. Me tallaba. Claro, ¿cómo no me va a tallar si me fui engrosando? Y cada parte de tu cuerpo significa algo que estás ocultando y algo que estás guardando. Entonces, ser víctima y manipular mi entorno como se me antoje. Atraer al público para llamar la atención y sentirme querido. Quedarme como estoy en el pasado sin moverme hacia el futuro. Aquí quiero decirte algo que es muy importante y es que me dices, pero a ver, yo no estoy manipulando a nadie. Yo lo que estoy es sufriendo. Pues claro, el sufrimiento tuyo hace que los demás se interesen por ti. Pero no, pero es que yo soy una gordita simpática y una gordita feliz. Es mentira porque por dentro sufrís. No me digas mentiras, porque es que si estuvieras feliz y sano, estarías en tu peso normal. Entonces, yo lo estoy hablando desde la perspectiva de la emoción. Ahora, es mi verdad. No quiere decir que sea tu verdad. No quiere decir que yo tenga la razón. Pero a mí este tema me está como gustando y me está como llegando y me está, hoy me atreví a ponerme esta blusa. Hoy me atreví. Ahora no me he atrevido todavía a ponerme las que se me ven los gorditos. Esa todavía no me la voy a poner. Porque voy a ir paso a pasito, suave, suavecito, paso despacito, como conquistando. ¿Cómo conquistan los hombres a las mujeres? Cuéntenme, a ver, ustedes no me cuentan. Bueno, les voy a dar un ti, regálale flores. Invítala a comer. Dile cómo estás de linda. Y cómo huele rico, mi amor. Bueno, el problema en este punto es que muchas personas ni siquiera saben que tienen el problema. O sea, muchas veces seguimos usando la ropa ancha. O sea, yo me podría poner la blusa y empezaría a hablar aquí, aquí, y volvería y haría así, para que en la blusa no se me vaya bajando y no se me vayan saliendo los gorditos. Y entonces me empiezo a subir acá, pero no me doy cuenta, es algo inconsciente. Todos lo ven, todos lo saben, todos me lo dicen, pero yo ni por enterada. Entonces lo niego rotundamente. Así que, por ejemplo, uno diría, no, es que yo no tengo nada. Yo no, yo estoy bien. No, lo que pasa es que, sí, y sigo hablando y sigo haciéndome, hay acciones en tu cuerpo. Una foto. Ay, sí, venga, venga, tómeme la foto. Y entonces uno se para y empieza a hacer, a hundir la barriga. Y entonces mira la foto. No, 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 esa barriga se ve muy grande. No, 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 ¿sabes qué? Tómame otra foto. No, 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 tómeme otra foto. Lo que es que ahí quedé como muy gordo. Y entonces ahí continúa la enfermedad y se vuelve crónica. Porque si yo, María Inmega Cardona, que estoy en obesidad grado 1, pesando, cuando me di cuenta estaba pesando 150 libras. Y si yo continúo en el estilo de vida que estoy teniendo y ocultando mis problemas y ocultándome detrás de la ropa, comprando pantalones más anchos, comprando blusas más anchas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a volver crónico, que voy a tener una enfermedad de verdad, que me va a llevar hasta la muerte y me va a generar más adicción cada vez más a un estilo de vida que no es saludable. Entonces, yo prefiero parar ya y decir, ok, listo. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos beneficios que obtiene el sufrir quedándose en estado de negación? Primero, ¿cuál fue? A ver, escríbanme. ¿Cuál es el beneficio que no veamos se pausó? Qué raro, se quedó pausado. ¿Ustedes están viendo pausado o están viendo? No me digas que yo llevo una hora hablando. Oh, my God. Por favor, me dicen si están viendo bien. Hola, hola, hola. Es que me dicen que se pausó. Hola. Bueno, yo veo que no. Listo. Voy a terminar el tema. Entonces, iba en... Ay, se me perdió. Estos son algunos de los beneficios que se obtiene al sufrir quedándote en estado de negación. ¿Prefieres quedarte en el papel de víctima y en el estado total del abandono con tus padres, familiares, amigos? ¿Por qué me abandonar? Es que cuando yo estaba chiquita, mi mamá me hacía comer chicharrón y me decía que me lo comiera todo. Y yo aprendí a comer chicharrón. Y cuando yo estaba chiquita, mi papá hacía buñuelos. Y yo me acuerdo que él me hacía comer todos los buñuelos. Y cuando yo estaba chiquita, en mi casa no se comía fruta, ni legumbres. Todo era chicharrón, carne molida, aguacate, arroz, huevito frito, platanitos maduros. Y pues, ¿cómo qué más voy a seguir haciendo? Y es lo único que yo he aprendido a comer. Oiga, pero qué papel de víctima. Es que mis papás me obligaron. Es que mi papá toda la vida me enseñó a comer chicharrón y fríjoles con garra. Yo estoy hablando de lo que me enseñó mi papá, lo que me enseñaron en mi casa. A mí me enseñaron a comer chorizo, morcilla, arepa, chunchurria, aguacate, huevo frito, tajadas fritas, todo frito. ¿Es bueno o es malo? Yo no estoy criticando ni juzgando mi comida. Simplemente estoy diciendo que mis padres, mis familiares y mis amigos, cuando hay un asado, lo primero que sale es ese chorizo colombiano. Aquí en Estados Unidos me encanta, amo el chorizo colombiano. Ay, un chorizo colombiano bien rico, bien asadito, bien frito, con unas papas. Uy, eso me sabe delicioso. Oye, tráigame mayonesa, por favor, que eso va con mayonesa. ¿Es malo? No, no es malo, pero me lo estoy comiendo. Y eso, aparentemente, me está engordando. ¿Qué tengo que hacer? ¿No volver a comer? No sé, todavía no estoy en ese paso. Pero entonces, prefiero echarle la culpa a los padres, prefiero echarle la culpa a los familiares, prefiero echarle la culpa. Es que estamos en verano y aquí en Estados Unidos nos salimos para la yarda y estamos asando unas carnitas deliciosas, porque es la forma como nosotros, el entorno, nos demostramos cariño. Pero preferimos quedarlos llorando y que me abandonó y con el resentimiento en el corazón. Luego me como el chorizo. Ah, no, no es que estamos aquí en un asado pasando bacán o todo y todo. Y luego lo tapo porque entonces voy ensanchando, voy engordando, voy subiéndome. El cuerpo me está hablando, me está diciendo, Marimilda, mucho cuidado, su cuerpo mire cómo está. Ah, bueno, listo, gracias, Bani. Entonces, viene una etapa de resentimiento en tu corazón, tapándolo con grasa para protegerte y dándole la oportunidad de responsabilizar a otros para que se hagan cargo de ti. Estás en el papel de negarte que estás en sobrepeso y a un borde de la obesidad. Es un momento donde realmente comienza a surgir la realidad de la pérdida y de un consecuente dolor. ¿El dolor es inevitable? Sí, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Lo único que quieres lograr es manipular, castigar, sacarle provecho a la situación. Hay mucha gente que no le conviene dejar ciertos hábitos porque entonces dejaría de ser manipulador. Hay mucha gente que se enferma para que le presten atención y la puedan mimar y pueda ser el centro de atención del lugar. La enfermedad a veces lo hacemos para llamar la atención. Negarte el dolor te convierte en una persona que sufre. Y sufrir es llevar una mochila encima. Es llevar, es como traer una maleta aquí encima en vez de uno andar con la espalda libre. No, uno se trae la mochila durante mucho tiempo con la imposibilidad de poder hacer un cambio. Ambos, el dolor y el sufrimiento son los pilares para iniciar el alivio, la aceptación y la cura. Frente a ambos no se lucha. No hay una lucha. Tenemos que aprender a entender que es un proceso biológico del cuerpo, a entender que es un proceso normal. Cualquier persona que vaya a perder peso tiene y tiene y tiene que pasar por estos procesos porque son procesos biológicos. Entonces simplemente los vamos a ver, los vamos a procesar. Yo ya estoy empezando a aceptarlo, ya estoy empezando a mostrarlo. Y entonces son los dos pilares para poder iniciar y no tiene que haber lucha. A ver, maestro, por aquí escribí. Frente a ambos no se lucha. Se acepta mediante un proceso psicológico y espiritual, ya que no se pueden eliminar del todo. Así que el sufrimiento depende de nuestra relación y el manejo del dolor. El dolor de perder peso se relaciona con un duelo y la negación es una parte normal del proceso del duelo. Ahora bien, si permaneces mucho tiempo en esta etapa, tu cuerpo te va a reaccionar con dolores estomacales, retenciones de líquido, estreñimiento, en fin, toda la enfermedad. O sea que parte de tu decisión es elegir el dolor o el sufrimiento. Hasta aquí, si, digamos, si continúas en la etapa de la negación, pues ese es el beneficio. Ser una víctima, poder manipular, poder echarle la culpa a los otros, no responsabilizarte de tu vida, es que tus amigos hacen mucha comida y te invitan y vos tenés que comer, porque qué pena decirles que no. Entonces siempre le estás echando la culpa a los demás. No te hace responsable, simplemente estás sufriendo. No, y es el metabolismo. Y además cuando uno cumple los 50 que le dan los calores de queta, su metabolismo baja. Entonces por esa razón uno también se engorda. O sea, empezamos a buscar causas de eso. Entonces negarme hace que yo pueda seguir manipulando ciertas situaciones. Para dar paso a la siguiente etapa que es la ira. O sea, usted se puede quedar en el sufrimiento y listo, no hay ningún problema. No baje de peso o haga una dieta de 20 días y baja 20 libras, pero después vuelve el efecto rebote porque no trabajó en sus emociones. Listo, usted lo puede hacer. Pero viene luego y se queda ahí por el resto de su vida y no pasa nada, no pasa nada. Solamente que te enfermas, solamente que vives en el sufrimiento y vives un infierno. O puedes elegir y pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La etapa de la rabia, la etapa de la ira. Dado que ya no es imposible negarte que estás en sobrepeso y estás a un borde o a un punto de la obesidad. Y es en este momento donde comienza a surgir la realidad de la pérdida y las consecuencias del dolor. Entonces ya empieza uno a decir, ok, sí, acepto el dolor, pero de eso vamos a hablar. Creo que ayer hablamos parte de eso. Y hoy quería era decirles qué beneficios secundarios trae la negación. Esta negación es para cualquier problema que tengas. Negarte el dolor te lleva al sufrimiento y el sufrimiento en tu inconsciente te trae unos beneficios. Y es el de ser un manipulador, de echarle la culpa a los demás y de seguir llorando sobre la leche derramada por lo que te hicieron hace miles de años. Cuando tu único presente es este y es en este momento donde tienes que empezar a ser responsable de ti. Y mira que ya no me he arreglado tanto acá. Estoy siendo consciente, me estoy observando. Aquí tengo un observador aquí al lado mío. Bueno, ahora sí. Vamos a leer qué aprendiste hoy. Cuéntame qué aprendiste hoy. Yo he aprendido muchísimo. Yo aprendí hoy con esto que me quiero hacer responsable de mi vida, que entiendo que antes no quería aceptar el sobrepeso, que duele perder peso, que duele perder la barriga, que duele perder cierta comodidad de estar comiendo y de estar tragando y de manejar ciertas cosas. Pero ya no me quiero esconder más dentro de mi cuerpo. Quiero, no quiero esconderlo. Me gustan este tipo de ropa, me gustan este tipo de blusas, me gusta, me gusta, me gusta vestirme. A mí me gusta, no importa si tengo 50 años. Me gusta vestirme bonito. Me gustan los colores así. Me gusta, mucha gente está gorda y empieza a usar negro. ¿Por qué negro? ¿Y por qué tapada? Toda. O sea, yo no soy árabe. Los árabes sí se tapan hasta todo, pero eso es su cultura. Esta no es mi cultura. Yo soy colombiana, de Medellín, vivo en los Estados Unidos. Y así este vieja me gusta verme bien, pero me he abandonado. Entonces, quiero volver a retomar mi ropa. Quiero volver a retomar mi talla. Quiero ponerme unos jeans que no me sirven. Lo que pasa es que no me los puedo poner delante de ustedes porque son unos jeans y estaría grave. Pero el jean no me sirve, no me sube. Entonces, quiero trabajar eso. He aprendido, hoy aprendí especialmente que es un beneficio sufrir inconsciente. No es consciente, no lo hago a propósito. Pero me vuelvo manipuladorcita. Soy de esas que cogen los hilos. Ustedes han visto una obra de teatro que arma la escena y la víctima. La pobrecita que todo el mundo es que, ay, tan linda como sufre usted. Que mentira, no le crea, no se dejen, no se dejen manipular. Hay gente que le gusta ser víctima y hay gente que le gusta manipular. Es una forma de poder mover los hilos de toda una familia. Hay mucha gente así, conozco mucha gente así. Bueno, ¿qué aprendiste? Cuéntamelo. Listo, voy a ver, a empezar a leer qué hay por aquí. Y mañana vamos a hablar acerca de cuando ya pasas eso que es, que dices, ok, listo, voy a asumir esto y voy a aceptar el dolor que significa el sufrir. Viene una etapa que es la negociación interna. Y mañana vamos a trabajar, ¿cuál es la dificultad que se presenta después de hacerlo? Esa es la parte que vamos a trabajar mañana. Hoy vamos a cerrar aquí, vamos a mirar. Estoy poniendo nueva información al chip. Perfecto, me encanta, Milena. Azari, Azkari, Castillo, cuéntame qué aprendiste hoy. Claudia, Piedraíta, cuéntamelo, cuéntamelo todo. Ángel Coronel, hola, Ángel, ¿cómo estás? Vane Muriel Gómez, hola, mi Vane Bella. Anita Ramo, Bauti, cuéntame qué aprendiste. José Moreno, cuéntame, hombres, hombres, aprendan, que cuéntenme, cuéntenme. Pedro Fernández Mocillo, usted no habla nada, pero pone cuidado. José, Juan Izquierdo, Sara. Lisbeth, gracias por compartir. Hola, Lisbeth, ¿cómo estás, mi muñeca hermosa? Sara, ¿cómo sigues? ¿Ya bajaste de peso o sigues gorda? Sara, dice, María, qué color tan bonito, rojo o coral, te ves hermosa. Es un rojo, no, perdón, es un coral, me encanta. Lo que pasa es que la blusita no me servía. Les voy a contar, no me servía de acá. Realmente, yo ya estaba comprando, era talla L, pero me propuse y hoy me la puse. Todavía se me dio un poquito, pues, los gordos y todo, pero, bueno, ahí voy mejorando. Es que miren aquí, pero bueno, ahí vamos mejorando. Bueno, fíjense la incomodidad, fíjense cómo, cómo actuamos, fíjense cómo yo actúo. O sea, no estoy actuando, actúo de manera inconsciente y hago esto. ¿Y cuántas veces lo he hecho? Muchas, muchísimas. Entonces, muchas gracias. Eso es lo que quiero, Sara, ser una mujer de 50 años, pero bella, hermosa, preciosa, coqueta. Esa es la que quiero convertirme, una mujer linda. Vanessa dice, ayer realicé mi historia y, guau, mi historia con la comida ha sido muy particular. Ay, tan linda, Vane, cuéntanos, si nos compartes un poquito la historia, sería maravillosa, porque esa fue lo que quedamos ayer de hacer, armar una historia, hoy yo ya también estoy mejor, he hecho un mejor duelo de la muerte de mi mamá, después les cuento todo el proceso de la muerte de mi madre, pero vamos por pasitos, porque esto es un, digámoslo, algo que mi mente va entendiendo y que vamos comprendiendo porque son etapas. Hay etapas que pueden durar un año, dos años, hay otras etapas que duran toda la vida, o hay otras etapas que duran una semana, que duran un mes, que duran dos días, y quiero decirles que hoy es el día del reto número nueve. Voy a ver qué me escribieron. Este es el día, ay, se me lo tiré muy rápido. Este es el día número nueve del reto de los 45 días. Toma tiempo, este proceso, no es un tiempo de la noche a la mañana, llenar este vaso de estas, de esto que es ser millonario, saludable y feliz, lleva un tiempo, no es tan simple, no es tan sencillo. Si fuera sencillo y simple, todo el mundo sería millonario, saludable y feliz. Todos tendríamos millones hasta los millones, salud de la salud y alegría de la alegría. Si fuera fácil, solamente el 5% tiene el dinero, pero hasta la gente más rica, no sé, ¿cómo es que se llama el que era dueño de Apple? El que, ay, se me olvidó el nombre, ayúdenme con el nombre, el que, Apple, que se murió de cáncer de 55 años, ¿cómo se llama él? No me acuerdo, ven, como lo he leído, como soy seguidora de él. No me acuerdo, pero miren, el dueño o el que descubrió o el que creó la compañía de Apple se murió de cáncer y el cáncer es resentimiento y se murió podrido por dentro porque el cáncer emocionalmente significa mucho rencor y una persona con tanto dinero. Se murió Chávez con tanto poder y se murió de cáncer y tantas personalidades con dinero que se han muerto de enfermedad. No quiere decir que yo no me vaya a morir mañana. Si me muero mañana está bien, pero lo que les quiero decir es que tener las tres cosas, ser millonario, saludable y feliz, de verdad que es todo un reto y yo pienso que es un reto de toda la vida, o sea, realmente es así. Bueno, se quedó pausado. Ok, ya, 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 ya está listo esto. Lorena Bus, hola, ¿cómo estás? Sigifredo, hola, yo siempre te veo hermosa. Muchas gracias, Sigifredo, por compartir, por conversar, por hablar. Mariluz Moreno, hola, ¿cómo estás, Blanca? Hola, Jesús, María Cristina González Bedoya. María Cristina González Bedoya, denota que es colombiana porque puso todos los cuatro apellidos, ¿cierto? Blanca dice que sí te veo. Vanessa dice que yeah, dice que no veo. Pero, Vanessa dice, ya veo bien, hacer, ok. Ah, Steve Jobs, Steve Jobs, pues me imagino que él murió con mucho dinero, pero murió de cáncer. Entonces, ser millonario, saludable y feliz es todo un reto. Y todo eso conlleva todas estas etapas y todo esto conlleva podernos entender y volcarnos hacia nosotros. Dice que Bane dice, ¿cómo lograr sí o sí responsabilizarte de todo y ni echarte culpas ni a ti ni a nadie? Qué rico que en estos días nos des tips del perdón. Voy a escribir esa nota. ¿Cómo responsabilizarme de todo y ni a ti ni a nadie? Ok, qué rico que nos des tips del perdón. Tips del perdón. Listo. Quiero decirte algo importante, Vanessa, y es que solamente con el hecho de que me estés preguntando cómo lograr sí o sí responsabilizarte de todo y ni echarte culpas ni a ti ni a nadie quiere decir que ya pasaste la etapa de la negación, quiere decir que ya pasaste la etapa del sufrimiento y que estás aceptando el dolor. Estoy mal, estoy bien, me dices sí o no y sientes que ya estás en etapa de reconocer que lo que pasó. Ah, mira, Vanessa, te pregunto. En este momento, la culpa de lo que te sucede en este momento es de tus padres, sí o no. Solamente respóndeme, porque necesito saber algo en este momento antes de responder. Me voy a preguntar, María Imelda, ¿la culpa de que tú comas chorizo, chicharrón, tocineta, mayonesa, es de tu papá? Me estoy preguntando. María Imelda, conteste. Estoy teniendo un monólogo. Es culpa de tu papá que tiene 80 años, que tiene búlcera en el estómago porque hizo lo mismo, comió chicharrón toda la vida y no se lo quiso. ¿Saben qué? Solamente ahorita, después de que estuvo hospitalizado un mes en el hospital, perdón, hospitalizado en el hospital, mi papá estuvo hospitalizado durante un mes, hace un mes, y tiene una úlcera que le dieron unos cólicos horribles, no hacía caso y comía harinas y comía y comía, tiene diabetes, y decirle a mi papá que no comiera era ofenderlo. Y en este momento, hace un mes, que se está cuidando, que está haciendo gimnasia, que está haciendo ejercicio, y saben que me dice, es que estoy haciendo 2,400 flexiones, y yo le dije, sí, y usted, y usted, ¿por qué sabe que 2,400 flexiones? Y me dice, ah, es que yo las cuento. ¿No les parece muy hermoso un viejo de 80 años haciendo gimnasia? Que no sabe ni decir gimnasia. Y me llega y me muestra y me dice, mija, y vea, vea cómo tengo la macana, mire, vea, vea cómo estoy, tan lindo. Y se me para y me dice, vea cómo estoy de delgado, con una barriga así, pero él se ve más delgado, porque ya los botones no se le van a estallar, porque él tenía que, él se sentaba y los botones se le estallaban. Por ahí tengo una foto de él, que cuando fui a Colombia, se le estallaban los botones. Le gustaría encontrar la foto y mostrárselas, porque él es hermoso. O sea, es muy lindo. La verdad, voy a buscar esto. Bueno, cuéntenme qué más han aprendido. Ya voy a, ya terminé. Simplemente estoy ya es conversando con las personas que me hicieron algún comentario. Bueno, voy a mirar, es que estoy buscando una foto de mi papá. Miren, miren esta foto. Miren a mi papá acá. Miren ese gordo hermoso. O sea, miren ese gordo. Ese que es un gordo muy lindo, es que es una cosa preciosa. Yo lo amo profundamente. Miren esa belleza del gordo. Ay, que es un gordo lindo. Pero él, cuando ya, claro. Y mírenme a mí. Mírenme. Y después pregunto, oíste, ¿por qué me engordé? Yo no sé. Comiéndome salepita con quesito, con cuajada. Uy, qué rico. No, no, es que definitivamente, o sea. Y mi papá, como me quiere atender, cuando yo voy a Colombia, él me dice, comida no va a faltar aquí, mija. Yo para la comida soy muy amplio. Y la comida, y comas un chorizo. Vea, vaya, comprele un chorizo y me da que quiere y un chicharrosito de cien patas. No estoy. Entonces, quería, es que quiero buscar otra foto de ese viejo lindo, hermoso. Ay, qué cosa más linda. Miren esa cosita tan linda. Y me dijo, ya estoy aprendiendo a comer. Y yo, ¿verdad, papá? Y como así. Es que si hay un problema con la comida. Y me dijo, claro, mija, mire la barriga que él tiene. Los botones se le estaban, se sentaba y los botones estaban que se le estallaban. Y ya me mostró y me dijo que los botones ya no se le iban a estallar. Entonces, un viejo de 80 años puede cambiar y puede tomar conciencia. Y ya me dijo, mija, sí, me he dado cuenta que me tengo que cambiar la alimentación. He dado cuenta que tengo que cambiar mis hábitos y quiero vivir otro poquito más. Y se le murió la mujer hace abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hace cinco meses. Y el viejito no se quiere morir. Entonces, fíjense y verá la importancia de esto. Bueno, voy a leer lo que me... Listo, es Steve Jobs. Quiere decir que el ser millonario tiene que ir acompañado de ser saludable y de ser feliz. Porque o si no, también. Y si nos morimos mañana, pues una catástrofe o de un temblor como sucedió en México, o de un tsunami o lo que sea, pues ya es otro paseo. Pero mientras estemos vivos, está bien. Listo, Sara Peláez dice, yo por lo contrario, que uno no se debe responsabilizar todo, solo de mí misma. Yo hago mis procesos y los demás los suyos. Exactamente, exactamente, Sara, se trata de responsabilizarte de tus procesos. Los de los otros, cada uno se hace responsable de cada uno. Yo solamente me hago responsable de mí, de lo que yo como, de lo que yo vivo y de lo que yo siento y de lo que yo digo. Sí, Sara, estamos de acuerdo. Vane dice, desde pequeña siempre he sufrido por el peso. Hacía dietas que carcuma, que comida poquita o dieta de uva y así, ahora que lo he visto, se hacía inconsciente por mi sueño de ser modelo, por los estereotipos, porque pensaba que estaba gorda, pero me era, pero no era así. Luego después empecé a comer mucho dulces, harinas y así después empecé a sufrir mucho del estómago, que empecé a cuidarme con la comida chatarra. ¡Wow! Luego, claro, exactamente. Entonces, Vane, quiere decir que no, ya no haces responsable a tus padres. Entonces, en este momento, cuando pasas de la etapa de la negación, luego de la ira, te da rabia, ahora la pregunta es, entonces empieza una negociación interna y empiezas a buscar cómo negociar y dejar ciertas cosas, pero no honestamente. Y en esa etapa es donde viene el remordimiento y la culpa. Mañana, precisamente, en lo que vamos a hablar de la negociación interna, vamos a hablar de lo que es el remordimiento y de lo que es la culpa, porque nuestros papás también, cuando estábamos chiquitos, nos echaban la culpa de todo y nos hacían responsables de muchas cosas. Entonces, dentro de nosotros hay un código que se llama culpa. Es más, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y es algo que tenemos codificado y mañana vamos a trabajar eso, Sara. Entonces, mañana te doy el tema completo de lo que es la negociación interna. Quiere decir que ya pasaste por la aceptación, por la negación, ya pasaste por la rabia y ahora estás haciendo una negociación interna para aceptar el dolor, pero sin sentirte culpable y sin sentir remordimiento. Ese es el tercer proceso después de que aceptas en lo que vamos. O sea, que estás haciendo un buen trabajo. Te felicito. Recuerda que se requiere paciencia. Recuerda que esto no es para mañana. Recuerda siempre que para llenar esto, día a día se va llenando. No es algo mágico, como muchos queremos ser ricos, famosos y exitosos de la noche a la mañana. No es así. Yo estoy feliz. Ya he bajado un kilo esta semana. ¡Ay, Sara! ¡Felicidades! ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡Bravo! ¡Me divierte! ¡Bravo! Y ya no tengo tanto estreñimiento. ¡Guau! Y al menos voy al baño una vez al día. Eso es mucho para mí. ¡Bravo! ¡Me gustaría tener aplausos! ¡Bravo, Sara! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Bravo! ¡Sara! 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 ¡Me encanta! ¡Ay, no! Si ustedes supieran, les digo una cosa. Si ustedes supieran lo feliz, lo feliz, lo feliz, lo feliz que me hace, lo feliz que me hace ver resultados en las personas. Yo soy feliz cuando veo que otra persona aplica y hace y cambia porque digo, Dios mío, si ponemos a Dios, es muy lindo con nosotros. Dios, y Sara, lo más lindo de todo es que cambias tú y tu entorno cambia. O sea, yo cambio y mi esposo ha bajado más de peso que yo, mi hijo ha bajado más de peso que yo, porque yo lo estoy llevando suave, ellos lo tomaron en serio. El hombre es muy determinado. A mí me gusta el hombre porque cuando el hombre decide, él lo hace de una. Bueno, nosotras las mujeres le buscamos más la vuelta. No sé si les ha pasado que nosotras las mujeres le buscamos más la vuelta. Bueno, me encanta, Sara. La verdad, me gusta tu testimonio porque yo sé que sos ejemplo de muchas personas. Es un ejemplo muy lindo. La verdad que te agradezco muchísimo. Bravo, esa es mi Sara. ¿Cómo hace Facebook Live con tu computador? Oh, estoy aquí en esos. Ya les voy a explicar. Entra a mi Facebook Live en este momento y te explico. Mira, Bane, bravo, Sara, eso, Sara, Sara, Sara. Listo. Bueno, mañana nos vemos en lo que es la negación interna. Les voy a leer un poquito. Esta es, estás en dificultad. Reconoces que tienes una pérdida, expresas tu rabia, pero no ves la solución. Algunas, Bane, Bane. Bane, quiero decirte algo antes de retirarme. Mira, para hacer un video en vivo, en el perfil hay, en el perfil hay un ícono que dice videos en vivos. En el perfil, en el perfil tuyo hay un ícono, ícono que se dice video en vivo. Vale. Vale. Chao. Vale, quiero decirte algo. Te iba a decir que si estás en dificultad y reconoces que tienes una pérdida, ya expresaste tu rabia, pero no ves solución alguna. Entonces, es normal y a las personas que en este momento, Sara, gracias por haber bajado de peso, de verdad, me gusta, porque sé que hemos creado conciencia y apenas estamos en la primera semana y mira que el estreñimiento ya lo dejaste. Lógicamente, lógicamente hay que acompañar esto de una comida saludable. Yo estoy comiendo aquí, que me gusta mucho picar. Estoy comiendo zanahorias con pepino, con perejil, pero, hablando y comiendo, pero quiero decirte que es un proceso. Eso, ¿cuánto tiempo se demora? Mira, vale, por ejemplo, Sara lo hizo así porque ya lleva un proceso de un trabajo y tiene una, digamos, ya un conocimiento y ha estado en terapias. Otras personas se van a demorar más porque lo están negando, pero lo importante es que si continuamos en el proceso, nos vamos a ver. Mañana vamos a hablar del sentimiento del remordimiento y de la culpa, cuál es la diferencia entre remordimiento y culpa y cómo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ese código genético en nosotros nos ha hecho tanto daño y cómo liberarnos y pasar a la siguiente etapa. No debería haberme metido eso en la boca, pero ya me lo metí. Ahí me van conociendo. Cómo siente grotona. Chao.